Oh, 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 oh Espíritu, muévete aquí Mi corazón dispuesto está Sé bienvenido aquí Sé bienvenido aquí Nuestra adoración es para ti, oh rey Sé bienvenido aquí Sé bienvenido aquí Nuestra adoración es para ti, oh rey Sé bienvenido aquí Mi vida hoy la entrego a ti La gloria doy tan solo a ti Sé bienvenido aquí Sé bienvenido aquí Nuestra adoración es para ti, oh rey Sé bienvenido aquí Sé bienvenido aquí Nuestra adoración es para ti, oh rey Sé bienvenido aquí Sé bienvenido aquí Que tu poder llene hoy a tu pueblo en tu templo Y que la luz de tu amor llene nuestros corazones Seguirme ni Joaquim Seguirme ni Joaquim Seguirme ni Joaquim Sé bienvenido aquí Sé bienvenido aquí Sé bienvenido aquí Sé bienvenido aquí Nuestra adoración es para ti, oh Rey Sé bienvenido aquí 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 Gracias por ver el video